El secretario de Educación y Bienestar Social de Baja California, Mario Herrera Zarate, señaló que en la actualidad son 72 los casos que el sistema educativo estatal sigue por abuso contra la integridad física de menores estudiantes. Esto derivado de trabajos específicos que realizan los maestros y autoridades con los alumnos. Traemos 72 procesos en este momento en MP de agresiones a la integridad o atentados de carácter sexual acometidos contra niñas y jóvenes. No lo damos a conocer en los medios por el debido proceso, pero aquí la orden del gobernador y la ejecución del sistema es estar resolviendo todos estos problemas. Asimismo dejó claro que son casos de abuso detectados en los que la mayoría, los familiares de los menores, son quienes abusan de estos. De cualquier manera, sin embargo, por el proceso penal que se sigue, no se pueden dar a conocer mayores detalles. Sin embargo, a un importante número de casos se les ha dado solución satisfactoria. En general tiene que ver con niños y participan familiares o maestros. En maestros es muy poco, lo que no podemos es ventilarlo en medios, pero se están atendiendo, ya creamos una unidad especial coordinada por nosotros con el DIF y Derechos Humanos y la Procuraduría para ir por estos casos. En Tijuana, UTV Unirradio informa, David Chirinos Cortés.